Por amor, papi chicha, unidos lo vamos a lograr. Este sábado 29 y domingo 30 de noviembre se cumplió el primer encuentro de yumbadas de Quito y sus alrededores. Desfilaron por Puerto Quito, Tulipe y la mitad del mundo. El periplo de esta jornada inició en las playas del río Caoni. Ahí se dieron cita a los 300 integrantes de seis yumbadas de Tanglaua, Conocoto, Pomazqui, El Inca, La Magdalena y La Tola Chica de Tumbaco. En el acto inaugural, el doctor Rodrigo Costales, en representación de la vice-prefecta Marcela Costales, expresó. Asisto emocionado a esta convocatoria con la historia. Corazón adentro sabemos que el llamado de la vida brota del germen del génesis. de nuestra ancestralidad. Esperemos que en adelante podamos seguir convocándonos en este ritual sagrado para juntar los corazones y en hermandad e inteligencia, aceptar los retos de la vida, sabiendo de dónde venimos, sabiendo quiénes somos. Yumbos del alma, bienvenidos. Asimismo, el doctor Nelson Serrano afirmó. Estamos cumpliendo no un acto folclórico, sino un hecho histórico, recordando de dónde venimos y quiénes somos. El de dónde venimos y quiénes somos es la expresión más extraordinaria que puede darse en este momento en nuestro país, el Ecuador. Catorce nacionalidades y pueblos originarios todavía están vivos, están presentes, como los quitucaras ahora con los yumbos. Catorce nacionalidades que comparten con nosotros este pedazo de cielo, este pedazo de tierra, esta pachamama que nos pertenece. El domingo 30, el turno fue en la ciudad mitad del mundo. Bajo un ardiente sol, las yumbadas desfilaron por cada una de las calles. Los turistas nacionales y extranjeros se sorprendieron frente a estas muestras de expresiones ancestrales. Fue el momento para la danza, la música a tono de tambor y pingullo.